Lo han botado a las verjas, a las jardineras que había cerca de la Plaza del Maestro. Lo han hecho caer, le han quitado la cámara y se han volado. Freddy ya no podía caminar porque está herido de su pierna. Grupos afines a Franklin Gutiérrez agredieron al equipo de prensa de Avia y a la Televisión mientras realizaba su trabajo de cobertura en instalaciones de Adepcoca, al que asistieron por convocatoria a una conferencia de prensa. Los grupos movilizados impidieron que el medio de comunicación realice su trabajo en el marco del equilibrio informativo. Yo he corrido detrás del señor para que nos devuelva la cámara. Ahí me han quitado mi cartera, mi celular y me han dicho que no me iban a devolver hasta que yo borre las imágenes que tenía de todo lo que había hecho en la mañana porque me habían visto hacer cobertura arriba con los del comité Adop. La periodista y su camarógrafo fueron agredidos al grado de que uno de estos está siendo valorado médicamente por heridas en la pierna. Está herido del brazo, tiene dos heridas, uno en el brazo y uno en la pierna. Su pantalón está totalmente destrozado. Lo primero que han hecho es hacerle caer para quitarle la cámara. El conflicto interno con la dirigencia de Adepcoca se agudiza, mientras se registraron gasificaciones en inmediaciones de Adepcoca ubicado en Villa Fátima. Efectivos policiales resultaron heridos. Sí, es un problema que lastimosamente tienen al interior de Adepcoca, que creo que no han podido resolver sus problemas y lo que están queriendo es precisamente enfrentarse y lo que la policía está haciendo es precisamente evitar el enfrentamiento. El gobierno convocó en horas de la tarde como mediador a un diálogo con las partes en conflicto.